Rural 99. Educación, empleo, seguridad social y condiciones de vida fueron algunos de los factores tomados en cuenta a la hora de realizar la encuesta de hogares de propósitos múltiples 2016. Con este trabajo se pretende evaluar y descubrir la evolución de indicadores relevantes como el trabajo, desarrollo educativo y la pobreza monetaria. La Dirección General de Estadísticas y Censos incluyó la pobreza multidimensional, que básicamente mide las capacidades y acceso efectivo de las personas para tener una mejora continua de su nivel de vida y deja de lado aportes como las remesas. El estudio indica que en al menos cinco departamentos la pobreza incrementó. Por ejemplo, Agachapán que sube de 52 a 54, Sonzonate de 41 a 43, Cuscatlán de 44 a 48 y bueno, Usulután que 46 a 47. Estamos todavía trabajando en revisar, digamos, algunas dimensiones que compone el indicador y una de las cosas que hemos identificado, por ejemplo, es que incluye el tema de su empleo. Pero en general, la encuesta dicta que el ingreso promedio mensual de los hogares a nivel nacional es de 545.93 dólares, aunque por área la diferencia es bastante marcada. En la zona urbana es de 646.99, mientras que en la rural es de 368.61. La situación es difícil de superar, pues la encuesta también dice que al menos 359.670 jóvenes de entre 15 a 24 años de edad, sobre todo del área rural, no estudian ni trabajan. Y esto los vuelve vulnerables a sumarse a la fila de grupos delincuenciales. Una de las maneras de erradicar este mal es impulsar la educación, pero en 2016 el análisis sostiene que en las zonas pobres el grado escolar promedio es de quinto grado y los niveles de analfabetismo se mantienen en un promedio de 17.3 por ciento. Y hay departamentos como Cuscatlán donde incluso refleja un 20 por ciento. Por ejemplo, los últimos tres años de 19, 18, se ha estabilizado en 18, en el nivel nacional, en el área urbana de 769, 69 también se ha estabilizado y en el área rural de 17.7, 17.6, 17.3. La tasa de desempleo se ha mantenido durante los últimos tres años en un 7 por ciento. Y gran parte de la población busca migrar a zonas más céntricas. El estudio hecho en más de 19.968 viviendas indica además que el acceso a servicios como electricidad, agua por cañería e internet aumentó en comparación con el año 2015. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.